Bueno, me parece bien, es decir, todo lo que sea, intentar ir de manera preventiva. El que no se difunda, pues todo eso siempre está bien. Y la obligatoriedad debe ser necesaria porque si no la gente normalmente en este pueblo indómito, la gente no hace eso. De acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo en que es necesaria esa medida. Yo creo que no la habían tenido que quitar en algún momento en los hospitales y en las residencias, tenía que haber sido obligatorio y seguir siendo. Todo lo que es por normativa siempre no está muy bien visto, pero cuando ya se ve que los porcentajes de infestación son ya altos, no hay más remedio. El Estado de Política ha llegado a destino. La vida me parece perfecta para centros sanitarios, ambulatorios y hospitales. Llevo una. O sea, es decir, no la voy a usar, no la voy a utilizar por la calle en principio, pero sí la llevo por los medios de locomoción y por supuesto si voy a una farmacia. Pero ya es por respeto a terceros, no es por mí, en definitiva. Si uno es liberal y por hacerlo le dé la gana, pero tienes que respetar a los terceros porque yo puedo estar infesta y no saberlo y machacar a medio mundo. Yo la tengo que llevar porque tengo, estoy crónica, de paréntesis crónica y la llevo por eso. Y me da bien. Yo ahora voy a usarla y voy a ir a un centro sanitario. Yo creo que pasando las épocas de repunte de epidemias, que en ese caso yo creo que sí es necesario y es útil, en los demás momentos es muy difícil mantener esa obligatoriedad. Yo creo que la deberían mantener, por ejemplo, en residencia, sí. Sí, en residencia. Mi padre ha estado recientemente en una residencia y era vergonzoso ver cómo había gente sin mascarillas cuando todavía había mucho contagio, muchas cosas. En los hospitales, bueno, a lo mejor ahí podía ser un poco voluntario, ni quisiera y tal, pero... Pero siempre es aconsejable. Siempre es aconsejable. Siempre es aconsejable. Sobre todo cuando estás con gente vulnerable, con personas vulnerables, yo creo que ahí es bien. Y luego para proteger a los profesionales. Claro. O sea, eso está bien. En definitiva, la mascarilla y medidas de cualquier otra preventiva, pues son todas, deben de ser todas bienvenidas, sin lugar a dudas.